¡Hola Kirvinautas! Bienvenidos al canal de Barbillecía Aquí seguimos con nuestra guía del Kirby Triple Deluxe Y bueno, lo podéis disfrutar a partir del 16 de mayo Que estará en la venta ya en Europa Y bueno, vamos allá Vamos a seguir pues esto Nuestra guía para conseguir todas las estrellitas de todos los mundos Estamos en el mundo 5 En el Wild... no, en el Wild World No, perdón En el Ever Explosion En la fase 2 Y lo primero que hemos hecho nada más entrar Ha sido recoger esta bomba para colocarla en este montón de piedras Y esperamos a que explote Ya tenemos el camino libre para seguir al siguiente escenario Vamos allá, esperamos a que se derrita el cubito Y ahora vamos a ir pasando de una... ¡Epa! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Y la lava hace daño Bueno, digo que vamos a ir pasando de... No sé qué es esto ¿Peceras? Bueno, de un cubo de agua a otro Nadando con Kirby Cuando Kirby se pone en la superficie Coge un flotador Y ala Venga, eliminamos esto Y espérate que necesito la habilidad de este... De este enemigo Porque va a venir muy bien Para una cosita Bueno, ahí está Recogemos el flan Y ahora somos Kirby y Naruto Y Kirby y Naruto cuando flota por encima del agua No... No utiliza flotador No, los ninjas no utilizan flotador Los ninjas utilizan un tubo de bambú como respiradero Ahí está Se esconde debajo del agua Y utiliza pues ese tubito de bambú Y también puede disparar agua a través de él Que nos viene genial para solidificar esas rocas Luego eliminarlas Y poder recoger este llavero que había allá arriba Bueno, vamos allá Vamos a la siguiente pantallita Seguimos en nuestros cubos de agua Nuestras piscinas de agua individuales sin paredes Y venga, allá que vamos Y allá al fondo tenemos la primera joya estrella De esta pantalla De este... De esta fase Y también podemos eliminar a los enemigos Metiéndolos dentro del agua Si es que Kirby en el fondo Un poquito cruel es Ahí ahogando a los personajes Tirando al vacío A... Al profesor y a sus alumnos En otra pantallita Bueno, en fin Vamos allá Allá al fondo también tenemos un llavero Vamos a teletransportarnos Ahí está Lo recogemos Cuidado con La anguila gigante Ahí está Esperamos a que se esconda Y bajamos Lo más deprisa que puede nadar Kirby Y recogemos la primera joya estrella De este... De este nivel Vamos allá Ahora tenemos que continuar nadando hacia arriba Esperamos ahí La salida De la anguilita Ahí está Venga Kirby Que estilazo tienes Nadando en vertical Y venga Subimos, subimos Subimos por aquí Y aquí tenemos la puertecita Que nos lleva al siguiente escenario Vamos allá Seguimos saltando De cubo En cubo de agua Y ahí tenemos A... Nuestro amiguete Que nos lanza Un flan Para enfrentarnos Al... Semi jefe Que nos vamos a encontrar a continuación Y podemos escoger Dos habilidades Si queremos Tenemos el Kirby Boomerang Y tenemos el Kirby Alehop Pero yo me decanto Por el Kirby Boomerang Que nos va a ser bastante útil Y también recogemos por aquí Un llaverete Y ahora vamos al cañón Que nos lanzará A la zona donde está Este semi jefe Y es que Este Boomerang Va a ir súper bien Contra este bloque de piedra Va a hacer bastante daño Y además lo podemos utilizar En plan espada Ahí está Ahí está Ya no nos queda nada Y enemigo fuera Venga Quitamos el Boomerang Y nos convertimos en Kirby Golem Perfecto Pues venga Atravesamos la puerta Que nos lleva Al siguiente escenario Siguiente escenario Que también está lleno De estas De estos cuadrados de agua Y de anguilas Está lleno de cuadrados de agua Y de anguilas Ahí las anguilas No saben lo que les esperan Las anguilas Ahí está Fuera Los bichitos Los calamares Y esta piña Debajo del mar Vamos a recogerla Para recuperar La vitalidad Y eliminamos A este pez gigante Ay que mala leche La anemona verde Este me ha hecho perder El Kirby Golem Y ahí arriba Hay otra Ay Pues necesito Otra piedra Por el camino Ahí está la piedra Aquí tenemos a la piedra Ahí está Kirby Golem Vale Porque esta habilidad La vamos a necesitar Para seguir recogiendo Objetos importantes Por el camino Bueno Ahí tenemos la flecha Que nos indica Que tenemos que continuar Hacia abajo Seguimos hacia abajo Esto está plagado De anguilas gigantes Madre mía A ver Tenemos que volver Un momentito arriba Para recoger Esta estrellita de aquí No para nada más Pero aquí Ahí en el lateral Si que tenemos Un llavero A ver Vamos a ver Seguimos el camino De las estrellas amarillas Y ahí abajo Ya podemos ver La puerta De salida Pero antes De ir para allá Vamos a Venirnos aquí Con el Kirby Este Golem Podemos pulsar Ya lo diré Ese trozo de madera ¿Vale? Se nos ha abierto Esta puerta Ahí está la bomba La tenemos que coger Para activarla Y ahora vamos Subiéndonos En plan piedra A todos los interruptores Pero estaba yo aquí hablando Y me he retrasado Un poquito Así que voy a tener Que volver para atrás Y hacerlo más rápido A ver Vamos a ver Volvemos a convertirnos En piedra Pulsamos este Este tocón De madera Vale Para activar la bomba Tenemos que cogerla La tiramos rápidamente Y venga Vamos al otro lado Y ahora si venga En piedra Y en piedra Encima de todos Estos trozos de madera Rápido 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 Y la bomba Ya ha llegado A la piedra final Ha explotado Y nos deja el camino libre Para recoger Esta joya estrella Uff Es super estresante Y podemos salir Ya por la puertecita Que nos conduce A esta otra parte Del escenario En el cual tenemos Una planta De judías mágicas Ahora Kirby Va a coger El poder De la super absorción De los agujeros negros Y ahí está Ahí está Este Kirby Ultra aspiradora Que quita el tapón De esta Tubería de cristal Y absorbe Todo lo que hay Al otro lado Ahí está Piedras Enemigos Cofres Bueno ahora escupe El cofre Y aquí tenemos Una vida La verdad es que Esta parte Está muy bien La animación De la succión De la tubería Es muy buena Y bueno Que os había dicho Que no sabe Lo que les espera Las anguilas Pues aquí está A la topa adentro Madre mía Esto es Sushi Bueno sushi no Sashimi de anguilas Al puro estilo Japonés Más fresco Imposible Bueno seguimos Avanzando por la tubería Que ha quedado Libre de la anguila Y bajando Estas escaleras Kirby sigue Comiendo De todo Aquí tenemos Otra anguila Y Kirby Que sigue con hambre Pues ahora Empieza por la estrellita Que tiene en la lengua Y sigue 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 Ahí en modo Spaghetti Express Madre mía Seguimos Por la tubería gigante Nos trae a la parte Frontal Y aquí pues Kirby Sigue haciendo de las suyas Sigue absorbiendo Todo lo que encuentra Por el camino Y veis a esos Dos chiquitines Del fondo Pues ya veréis Ya Primero Bombita que va Que nos Nos hace aparecer Esta plataforma De piedra aquí Nos subimos Quitamos El corcho De la tubería Y ahí está Kirby Amorrado a la tubería Y fijaros en la animación Del fondo Es que es buenísimo Los dos pobrecicos Ahí intentando sujetarse Para que Kirby No nos succione Ay es muy buena Esta parte Bueno y aquí tenemos El cofre Que nos da La tercera Joya estrella De la pantalla Ay Mirad que yo Ya he jugado Ya me he acabado El juego Por eso sé Donde están Todas las cosas Todas las joyas Estrellas Los llaveros Y demás Pero es que Me sigue haciendo gracia Esta pantalla Es que no lo puedo evitar Bueno Vamos allá Seguimos aquí Adelante Nos indica la flechita Por donde tenemos que continuar Pasamos por las tuberías Y Venga por delante Porque esa es la cola De la anguila Y Kirby siempre empieza Succinando a los enemigos Cara a cara Aquí vamos Mira mira Que cara de desesperación Pone la pobre anguila Es que no me extraña Madre mía Esto sí que Es el poder De ultra Absorción Bueno ahí abajo Tenemos una joya estrella Pero para conseguirla Tenemos que pulsar El botón Que hay al fondo Ahora sí Podemos recogerla Y también vamos abajo Y pulsamos el siguiente Botoncito Aquí está El camino Que tenemos que continuar Y venga No sabe lo que han hecho Estos enemigos Al ponerse aquí Delante de Kirby Era la mamá Con el niño Y no sabe lo que han hecho Bueno Ahora Anguila Otra anguila más Para comer Madre mía Esto Esto sí que va Es Empacho Total Es que al final Kirby va a necesitar Bicarbonato Porque entre las anguilas Gigantes Y las rocas Que se está comiendo Cuando la succiona De la tubería Bueno ¿Veis a ese chiquitín Del fondo? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pues ahora ya veréis A ver Lo primero Explotamos bomba Ahí que va Nos sale la plataforma Y bueno Kirby Suciona A través de la tubería El pobrecillo Se ha dado cuenta Que está siendo absorbido Mira como intenta Nadar hacia abajo Para librarse Se agarra ahí De la piedra Y Está sacando La Atlántida Del fondo De la lava Esa es La Atlántida El portal perdido Y Bueno Pues al final Kirby Ha acabado Con el Con el pobrecito Mi chico Y Tenemos ahí El camino Que nos ha sacado De la lava Atravesamos La puerta Final Espérate Después de recoger Las florecillas Ahí está Atravesamos La puerta final Ahora sí Y Nos vamos A la pantalla Extra Del disparo Del cañón Aquí lo tenemos A ver si Y Ahí está Perfecto Ahora sí También consigo La primera posición De vez en cuando Fallo Pero otras veces Consigo Buenas posiciones Bueno pues Después del Super mega bailecito De Kirby Y de un buen Antiácido Que lo va a necesitar Tenemos nuestra Recompensa Y el Llaverete Ahí está Y bueno Recompatatorio De todos los Llaveros Que hemos conseguido En esta Pantalla Ahí están Todos La morsita Blanca Esa es la que Derrotamos En el Episodio Anterior Bueno pues Kirby Nautas Esta ha sido Nuestra Fase 2 Del mundo 5 Ha sido A mí me ha parecido Muy divertida Espero que a vosotros También Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que nos vemos En próximos capítulos Así que Hasta luego Adiós